¡Uy! ¡Qué pasillo! ¡Veo la mamá, la mamá, la mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están bien? No, en serio, ¿qué haré? No, dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Están bien? Sí. No, 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 no. Pobrecito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡No pasa nada! ¡Ey, chicos! ¡No! ¡No pasa nada! ¿Qué pasa, señora Daniela? ¡Señor de acuerdo! ¡Mi hijo está muerto! ¡No! ¡No! ¡No me toque! ¿Usted no entiende? Yo no soy una madre que ha sufrido y que ha luchado por un niño que se ha muerto y no por culpa de nadie. ¡Por culpa de usted! ¡Por culpa de usted! ¡Un simple pelo a usted! ¡Mírenme! 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 ¡Usted cree que un amigo suyo que ha estado todos los días hasta muertos por su culpa! ¡Usted no pasó! ¡Ustedes no saben de lo más fuerte que tengo y que mi hijo ya no va a estar conmigo todos los días! ¡Pero no me voy a estar con ustedes! ¡Mírenme! ¡Pero no me voy a estar bien con ustedes ni con ustedes ni con ustedes ni con ustedes! ¡Mírenme! ¡Tienen que aprender a respetar! ¡Es el mínimo valor! ¡Entiendan! que un niño hay que respetarlo en todo tanto física como mentalmente y yo como madre a valoridad que estoy sintiendo los invito a ustedes a que me entiendan por favor y se den cuenta del error de la biblioteca teórica y que enfrentan y que no vuelvan a cometer ese error porque ya no hay nada que hacer solo entiéndanme que ya y que no hay nada que hacer en la cantidad de las cosas Gracias por ver el video.